Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mía mamá, tú eres un estoncio de mierda, y un filo de troja en Venecia, 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 cha, 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 lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Venecia, Venecia, Venecia. Yo soy el capone de la mafia, yo soy el figlio de la mía mamá, soy el mistrón, yo di mierda, y un filo de troja en Venecia, 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 tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcer y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Estábamos perparchilán, pero milen Derribo la guardia chivilen, buscando el cajón de la mafia Si no las metí, te espaco la pasas, la pasas, la pasas, la pasas Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcer y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcer y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcer y a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calla Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar Descazos por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 Destapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor, nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella invorable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor O puedo ser luz de noche, ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez de más Y otra 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 vez de más Siento amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Siento amor, no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Puedo, puedo Puedo, puedo Se nos sigue pasando bien Otra pregunta, ¿están cansados? No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Tentalo, mi niña, quiero verte reír Brázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verme Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Yo soy el capone de la mafia Yo soy el hijo de la mía mamá Tú soy un estoncio de mierda Y un filo de troya en Venecia Venecia, Venecia, Venecia Cha, 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 lo tengo preparado Tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey de rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Pasaremos de las marinas Yo no he caponé de la mafia Yo no he filio de la mía mamá Soy un estroncho de merda Yo he filio de Troya y Venecia 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 Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos a hacer galla Quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Estábamos per parchi la número mile De arriba la guardia civil Y usan al capón de la mafia Si no las metes y disparo la mafia Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Nos bañaremos en la playa Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que me haga feliz No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar No tengo con quien bailar Descazos por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué un par de palabras Te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas Te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué seguir? Si yo no te tengo a ti 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 ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué quiero vivir si yo no te tengo a ti? ¿Para qué ruthless? Se nos sigue pasando bien Otra pregunta ¿Están cansados? No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verme Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero 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 Gracias por ver el video 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 I am a good time Good times come again I am destined I am a fine angel Single handed I carry my seat I got a really good feeling Feels so good I would be a prison In the arms of A dead god Pray for love Feed on fear Join the game of Satan On the mountain Within my lifetime There will be deeds May good There will be deeds I close Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir Me